Me encantaba plantearme preguntas, buscar el conocimiento, estar persiguiendo nuevas ideas, nuevos saberes, tener una curiosidad indómita. En el fondo yo siempre digo que aunque tuve una infancia un poco ambigua, tenía unos intereses muy distintos, pero sin embargo fui feliz. Yo quería buscar el conocimiento, quería aprender sobre todo, pero quizá lo que más me ha marcado es el entendimiento de soledad, incluso alienación, de no sentirme comprendido, reflejado, de estar como en un mundo en el que solo yo podía penetrar. Que alguien sea raro no es malo, eso aporta riqueza. O si hay multiversos, es decir, hay otros universos, además cómo lo podríamos saber, porque si son universos distintos, cómo no vamos a poder hacer observaciones o experimentos, sería imposible. O si efectivamente hay un ser inteligente que ha creado un universo. Claro, pero como estamos, repito, ante algo tan fundamental, una idea tan límite, pienso yo para negar que exista Dios. La humanidad es una especie más que surgió, que probablemente se extinguirá en un planeta más, de una galaxia más, que es la humanidad entonces. A la de tres, con Luis Gracia. Bien, hoy nos acompaña Carlos Blanco, escritor y profesor universitario, además de egiptólogo, filósofo, químico, y muy conocido por haber sido un niño prodigio, súper dotado. ¿Qué tal cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros, un placer. Bien, este es un programa de entrevistas dirigido a gente joven y no tan joven. Entonces me gustaría empezar la entrevista preguntándote, Carlos, cómo era el Carlos Blanco de joven antes de ser tan conocido. ¿Dónde nace? Bueno, yo nací en Madrid. Lo que pasa es que casi siempre pasé la infancia en Coslada, que estaba a las afueras de Madrid, hacia el este, noreste se puede decir. Y, claro, la pregunta es muy genérica, pero si tuviera que decir algo fundamental es que me encantaba plantearme preguntas, buscar el conocimiento, estar casi siempre persiguiendo nuevas ideas, nuevos saberes. Es decir, tenía una curiosidad indómita, no podía evitarlo y en cuanto podía, pues hacía muchas preguntas a mis padres, a los profesores, me encantaba eso. Y es verdad que tuve ciertos problemas de relación con los demás niños de mi edad, quizá porque no me sentía muy comprendido, pero en el fondo yo siempre digo que aunque tuve una infancia un poco ambigua, precisamente por eso, porque no fue del todo normal, yo tenía unos intereses muy distintos a los niños de mi edad, pero sin embargo fui feliz, porque yo quería buscar el conocimiento, quería plantearme preguntas, quería aprender, sobre todo, era un deseo casi insaciable de aprender, y en ese sentido fui feliz. Me preguntas cómo era el Carlos Blanco, al final, cuando uno se encuentra a sí mismo, al menos en mi caso, dices, soy esa persona, ¿no? O sea, evidentemente he añadido muchas experiencias, muchos conocimientos, muchas... Pero el espíritu fundamental es el mismo, ¿no? O sea, que es alguien que busca, que disfruta aprendiendo, compartiendo ese conocimiento, y que encuentra la felicidad en ese proceso inagotable, ¿no? Que es el conocimiento normal. Ahora que hablabas de curiosidad, no sé si esta vino de casa, no sé qué valores te inculcaron tus padres. Es la pregunta eterna, ¿no? El hace o se hace. Sí, o sea, una cosa que yo sí recuerdo es que, por ejemplo, pues a mi padre siempre le ha gustado viajar, ver arte por España, y nos llevaba cuando íbamos a vacaciones a mi hermano y a mí, pues a monumentos, a catetales, a unseos, y eso seguramente tuvo, eso grabó seguramente una vuelta a mí, ¿no? O sea, los libros que había en casa eran sobre todo de viajes, de arqueología, y yo los devoraba. Pero lo fundamental he sido yo, ¿no? O sea, era una necesidad muy propia, muy profunda, que era de estar planteándome preguntas, de ir a la biblioteca, de... Además, me aburría bastante en clase, ¿no? O sea, a mí me parecía que los conocimientos que me daban, pues eran sencillos, entonces yo quería aprender más, y lo que hice es buscar con el cuenta ese conocimiento. O sea, yo creo que la llama de la curiosidad es, en el fondo, sobre todo si es muy intensa, es innata, ¿no? Pero, por supuesto, se puede cultivar, se puede potenciar. Aunque yo estoy convencido de que la parte fundamental es más mínima, tanosa, está ahí, y luego, pues, la desarrollas o la inhibes, pero esa chispa yo la tenía desde el principio. Porque en el fondo soy la misma persona, ¿no? Dices, solo que, claro, está que hay, pues, incontables experiencias y conocimientos y formación y todo lo que quieras, pero el espíritu, me gusta mucho esa palabra, ¿no? La identidad, llámalo como quieras, es el mismo, no sé, es la misma persona. Y te refugiaste en los libros desde pequeño. Eso aumentaba un poco, ¿no?, que en el colegio, pues, quizá no eras tan feliz por la compañía de los amigos, sino que eras más feliz en la medida en la que aprendías más o tu curiosidad se iba agrandando. Efectivamente, los libros durante una temporada fueron mi mejor y casi mi único amigo, ¿no? O sea, yo quería devorar libros, ¿no? O sea, ya ibas a la biblioteca, la biblioteca Margarita Nelken, en Corrada, que era la biblioteca municipal, y es que era entrar y ver todo ese océano de conocimientos posibles y era, por un lado, una ilusión enorme y, por otro, casi un agobio, ¿no? Cuánto me queda por aprender, ¿no? Cuánto ignoro, cuánto puedo conocer. Y sí, yo era, mi gran deseo era terminar las clases y poder ir por las tardes a la biblioteca, ¿no? Y pasarme horas hasta... Y recuerda más que las bibliotecarias fueron muy amables conmigo porque me dieron un permiso para entrar a la sección de mayores de 15 años, o sea, yo tenía 8 años y me dejaron entrar a la sección de mayores. Y entonces ahí podía encontrar libros de arqueología, de ciencias, de filosofía, y yo disfrutaba muchísimo. O sea, eso no quiere decir que mi infancia transcurriera solo entre libros, ¿no? Sobre todo, al principio yo tenía amigos, tenía buenos amigos, pero es cierto que poco a poco me fui alejando, ¿no? Porque me ensimismé mucho, me hundí mucho en mi propio mundo y en ese momento yo lo que necesitaba era llenar la mente, ¿no? O sea, contenidos, preguntas, leer, escribir, hablar con personas mayores, que era como mi... eso también me encantaba, ¿no? Con los profesores, con bibliotecarias, con gente de la que yo pudiera aprender. ¿Y quieres que de alguna manera te haya podido, no sé si pasar factura, el hecho de haber sido adulto antes de tiempo? Y también, Carlos, preguntarte, la gente o los chicos que quizás les ocurre lo mismo, ¿no? Que por lo que sea, pues, de pequeños, pues, se refugian en los libros, están más solos, no se sienten comprendidos, también me gustaría que... ¿qué les dirías a estos jóvenes o qué les recomendarías? Desde luego es una de las experiencias que más me ha marcado, ¿no? Es verdad que luego, pues, he tenido experiencias fascinantes en muchas partes del mundo y he tenido, me he conseguido un afortunado, pero quizás lo que más me ha marcado es ese sentimiento de soledad, de incluso alienación, ¿no? De no sentirme comprendido, reflejado, de estar como en un mundo en el que solo yo podía penetrar, ¿no? Y nadie más. Y eso, sin duda, me ha sido clave, ¿no? O sea, en muchos aspectos, para bien y para mal, ¿no? La vida para el todo tiene, al final, esas dos dimensiones, ¿no? Es los senderos que se bifurcan, eso ocurre siempre. Y, efectivamente, el no haber sido realmente nunca un niño o haber sido un adulto tan temprano, tiene ventajas, o sea, yo pude ir muy rápido en muchas cosas, yo además siempre era muy ansioso, y, pues, sí, lo he sido y no se lo sé en muchos aspectos y quería, pues, ir muy rápido y lo antes posible y hacer esto ya tal y me comparaba, pues, con grandes personajes de la historia y digo, es que a estos años ya había hecho esto y yo tengo que adelantarlo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacerlo antes que tengo que haber escrito esto a tal edad. Y eso es bueno, pero también tiene una parte muy negativa y es que te puedes perder ciertas experiencias, ¿no? También ocurre que como nunca has sido realmente un niño, nunca llegas a ser tampoco un adulto del todo. Es decir, que tampoco te sientes absolutamente integrado en el mundo. Estás como exiliado de cualquier edad, ¿no? Por el tipo de mente que tienes, por cómo ves el mundo, por tus intereses. Entonces, efectivamente, te has perdido partes de la infancia, pero luego también quizá ese espíritu más de niño que siempre se está haciendo preguntas, que tiene una apertura intelectual, claro, no quizá tan ingenua, ¿no? Porque ahí está también el proceso de maturación y lo empírico al final te va esculpiendo, ¿no? Pero preservar esa llama, esa chispa, ¿no? Ese idealismo, yo creo que eso también es por el tipo de infancia que tuve. Y yo creo que eso al final es una ventaja. Pero claro, la desventaja es que te puedes sentir muchas veces no solo desconectado, sino desorientado y descolocado, ¿no? De decir, no sabes en dónde exactamente estás. También es un esfuerzo, ¿no? Yo durante mucho tiempo no me abrí a otras personas, sobre todo de mi edad, porque no me interesaba, porque yo estaba en mi mundo, porque me aburría, por decir, bueno, pues yo no voy a perder el tiempo en eso, tengo cosas mucho más importantes que hacer, tengo que haber escrito esto, tengo que... No estoy comparando con grandes figuras. Y luego, con el paso del tiempo, al final te das cuenta de que la mente, el entendimiento, la inteligencia, de llamarlo como quieras, hay que usarlo también para abrirse a otros, para socializar, porque al final tú siempre necesitas ayuda, ¿no? Tú siempre necesitas a las demás personas y la felicidad, el estudio de este famoso de Harvard, que son casi 100 años de estudio, la conclusión de la felicidad nace de las relaciones humanas, fundamentalmente. Entonces, el conocimiento a mí durante muchos años me dio una felicidad casi infinita, que era todo y la creación intelectual, pero luego te vas dando cuenta de que la parte fundamental de la felicidad no puede venir solo. Eso es una parte muy importante que va a ir más dimensiones en la vida. Lo que decías al final, ¿qué diría a esos niños y niñas que se ven reflejados en esto que yo digo, ¿no? De cuando yo era un niño, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, 9 años y no quería estar con los de mi edad y me aislaba y... Que no se tengan miedo a sí mismos, que se busquen a sí mismos y que en ese momento lo que necesitan es conocimiento, lectura, que no sientan vergüenza por ello, sino adelante. O sea, que busquen, que persigan lo que realmente les apasiona, que busquen el conocimiento, que los libros encuentren amigos muy fieles, más infinitamente diversos y que tampoco se preocupen por lo que digan otros, ¿no? Es decir, es que tienes que estar jugando con los maldillos, te tienes que adaptar, tienes que hacer lo que se supone que tienes que hacer. No es verdad. Tú haz lo que sientes que en ese momento vas a hacer y que sus familiares apoyen. O sea, que alguien sea raro no es malo. O sea, la sociedad también necesita que las personas distintas, que tienen una visión distinta del mundo, unos intereses distintos, que a lo mejor no están adaptados a su edad o lo que se supone que tienen que hacer en su edad, eso aporta riqueza. De ahí también van a venir. Eso es el gen humano, ¿no? La diversidad y que no todo el mundo haga exactamente lo mismo y siga el cursus honorum, por así decirlo, de a tal edad tienes que haber hecho esto, a tal. No. Que no tengan miedo. Que busquen lo que realmente les apasione y sobre todo que amen algo, ¿no? O sea, alguna rama del conocimiento, alguna dimensión del arte y que se dediquen a ello, que persigan ese interés y por supuesto que encuentren a personas que les apoyen, familia y profesores y amigos. Carlos, hablabas de la mente. Entonces, tu cerebro ha sido siempre privilegiado con un coeficiente más alto etcétera o también ha sido porque lo fuiste alimentando, etcétera. Porque ahí también no sé si podemos hacer algo para ser más inteligentes también. Por supuesto, esto no es esto es ciencia, no está más que demostrado que la inteligencia no es algo fijo, estático, es bastante plástico, ¿no? por supuesto, se puede potenciar o se puede vivir, ¿no? Y ahí tiene muchísimo que ver no solo la cantidad de estímulos sino el tipo de estímulo que tú estás recibiendo, por eso es tan importante, ¿no? El sistema educativo a las personas que tienen capacidades innatas mayores, eso hay, por supuesto, no estoy diciendo que todo el mundo marca con las mismas capacidades, hay gente que no tiene capacidades intelectuales mayores, pero si luego eso no se cultiva al final se pierde, O sea, queda en nada y por supuesto uno se va haciendo más inteligente conforme lee más y no solo lee sino que razona, reflexiona, discute con gente inteligente, eso es muy importante, ¿no? yo conocía personas con una enorme capacidad intelectual, pero digo que pena que no hayas tenido la oportunidad o no hayas buscado el interactuar con personas igual o más inteligentes que tú, porque eso es lo que te habría ayudado a desarrollar esa capacidad con experiencias, con sometiéndose también a desafíos, a retos, también con triunfos y con fracasos, ¿no? Eso es lo que hace que la inteligencia se vaya reforzando, pero si no se cultiva se debilita, eso está clarísimo. Entonces, yo sí pienso que hay una dimensión que es innata y hay, pues, es una lotería genética, ¿no? Eso es, pues, unos nacen con mayores capacidades y otros con... Es así, ¿no? O sea, distintas en el fondo, podemos decir, pero bueno, si nos venimos a la inteligencia, efectivamente, ¿qué significa más inteligente? Pues con una capacidad mayor para extraer, mayor rapidez para comprender, un uso más complejo y rico del lenguaje, una mayor capacidad de trazonamiento analítico, sí, y eso en muchos aspectos es innata, pero se puede desarrollar y se puede desarrollar. Entonces, no es una excusa decir, no, es que yo no tengo tal capacidad, entonces, no, porque si la estimulas, si estimulas tu mente, eso va a ir aumentando, ¿no? Es decir, es un proceso quizá lento, pero va a aumentar, por lo menos en edades críticas, ¿no? En edades críticas, que sobre todo es la infancia y la adolescencia. Y luego es cierto que uno no tiene que sentir ni orgullo ni complejo por el tema de la inteligencia, ¿no? El que es más inteligente puede sentirse tentado que la gibris, ¿no? Que decían los ríos el orgullo. Pero eso también es un error, porque al final lo más importante en la vida no es la inteligencia, es la creatividad. Y la inteligencia es condición necesaria, pero no suficiente para la creatividad. que muchas veces, por muy inteligente que seas, no significa que vayas a crear algo. Y al final lo que importa en el mundo es el valor que añadimos al mundo, lo que construimos, lo que aportamos. Yo he conocido a personas que saben que son muy inteligentes y que efectivamente son muy inteligentes, pero que a veces tienen un sentimiento de frustración, por decir, no me reconocen, no reconocen inteligencia. Y bueno, pero es que lo importante no es que reconozcan la inteligencia, es que reconozcan tu aportación. Existe o no existe, o tu visión del mundo, tu chispa, tu brillantez. Y efectivamente, para eso hay un nivel, mínimo hay un umbral de inteligencia, está claro, pero a partir de cierto umbral está bastante demostrado que ya no hay una correlación directa, ¿no? Entonces, la inteligencia es muy importante, pero desde luego no lo es todo ni siquiera en el ámbito puramente intelectual. ¿Y cómo podemos estimular nuestro cérebro? Hay muchísimas maneras, también depende de los intereses que uno tenga, pero yo creo que la lectura, yo diría, hay tres ventanas fundamentales, esa potenciación o esa estimulación, yo creo que es, por supuesto, la lectura. Leer abre la mente, te hace dialogar con mentes brillantísimas desde el mundo antiguo hasta la actualidad, ¿no? Y en distintas culturas y con distintas visiones. Y sobre todo, ese proceso de tener que reflexionar a solas en un texto, eso también nos permite dialogar con nosotros mismos, encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y la lectura, por tanto, me parece esencial, ¿no? La capacidad que tiene de abrirnos a otras maneras de ver el mundo, por supuesto, de aportarnos también conocimientos, información técnica, pero sobre todo maneras de pensar y luego también de, al leer, vernos reflejados, ¿no? Discutir con nosotros mismos, pues no estoy de acuerdo con este autor y ya tienes un diálogo interior y es eso lo que es importantísimo, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia. Luego la segunda, yo creo que es la conversación, o sea, dialogar con personas muy diversas, personas inteligentes, personas cultas, personas con distintas visiones, eso me parece esencial, eso es un estímulo incomparable, ¿no? Yo creo que nos ha inventado uno como este, ¿no? Y luego escribir también, o sea, escribir no necesariamente para publicar, ¿no? No, sino incluso para ti mismo, porque te ayuda a poner en orden las ideas y te das cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Que tú a veces crees que lo tienes muy claro, pero hasta que no lo tienes que poner por escrito y no te obligas a esas altísimas exigencias de exactitud, ¿no? Y también incluso de elegancia, de concisión que tiene la escritura, pues realmente te das cuenta de que tus ideas eran un poco nebulosas, no las tenías muy ordenadas. Esas son tres fuentes que se me ocurren. Luego también, por supuesto, el viajar si uno tiene la posibilidad de que no necesariamente a sitios exóticos, sino a veces incluso puede ser más cercano de lo que pensamos, pero el ir a otros sitios, ¿no? Ver lugares distintos, conocer a gente distintas, eso yo creo que es también muy importante para el estímulo. Pero esas tres me parece que son algo que todo el mundo puede hacer, ¿no? O sea, leer, conversar y además conversar civilizadamente, ¿no? ponerse también, respetar que el otro también puede tener razón aunque no lo veas en este momento y que es bueno que tenga una visión distinta, ¿no? al final es tesis, antítesis, sí, tesis, o sea, y así es como se puede progresar en el del sabio y del pensamiento y escribir. Porque al escribir también aprendes a encontrarte a ti mismo incluso más que en la lectura, ¿no? descubres tu lenguaje propio, tu estilo incluso, y eso es muy importante, ¿no? a la hora de descubrir lo mismo. Carlos, si te parece, volvemos a la infancia, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué pasó en el templo de Debot, que creo que ahí, ¿no? ocurrió un cambio importante. Pues imagínate, le tengo un aprecio, un cariño especial al templo de Debot, sí, sí, porque son de estas experiencias que es curioso, ¿no? O sea, que es casi algo inopinado, ¿no? O sea, que no te imaginabas casualidad absoluta y que luego te cambia la vida, ¿no? Te determina muchísimo. Entonces, sí, pues yo recuerdo que yo ya llevaba varios, bastante tiempo, incluso años, muy interesado en el próximo oriente antiguo y en concreto en el antiguo Egipto y había empezado por mi cuenta a estudiar egiptología, jeroglíficos egipcios me fascinaban las escrituras antiguas y yo iba a la biblioteca municipal y devoraba todos los libros que había sobre eso, el minoico, el sumerio, el... El gencio. Carlos, fuiste el descifrador de jeroglíficos más joven del mundo. Bueno, y eso vino justo por esto, O sea, yo tenía 11 años, me acuerdo perfectamente, en el año 97, en el verano y entonces fuimos, fui con mis padres y con mi hermano, fuimos a ver el templo de Deboz, como sabéis, ese tesoro que tenemos los madrileños, que es un regalo del gobierno egipcio por la contribución que hizo España al rescate de los templos de Nubia, cuando iban a ser anegados por la construcción de la presa de Asuán y el proyecto que hizo la UNESCO, el caso más famoso y excepcional es, por supuesto, el rescate del templo de Auximbel, uno de mis lugares favoritos de Egipto, decirlo, pero a nosotros nos regalaron el templo de Deboz. Y entonces fuimos a verlo y yo llevaba un cuaderno, un cuaderno, porque yo quería copiar las inscripciones geográficas. Y después incluso que una vigilante me dijo, no se puede pintar en las paredes, y yo, obviamente yo no voy a pintar, yo voy a copiar las inscripciones geográficas. Y había dos señoras de unos 50 años que estaban hablando sobre inscripciones geográficas y yo me acerqué y les dije, son ustedes egiptólogas, saben descifrar este signo. Y entonces ellas empezaron a preguntarme qué edad tienen, digo, pues tengo 11 años, etc. Claro, se quedaron un poco sorprendidas de que tuviera ese interés, esa pasión por la egiptología, a esa edad. Y entonces me hablaron de la Asociación Española de Egiptología, me llamaron, de hecho, me presentaron la Asociación de Egiptología para que me admitieran como miembro, se acuerda como mirandos catedráticas de la Complutense, curiosamente, de ciencias biológicas, o sea, es una catedrática que no se me ha olvidado nunca. Y efectivamente, entré en la Asociación de Egiptología y ese mismo año, esto era el verano, pues ese mismo año empecé a estudiar egipcio geoglífico y luego, esa que no me da nota, matriculada o no, y me empezaron a entrevistar en muchos medios, como, pues eso, el egiptólogo más joven del mundo, etcétera, yo tenía 11 o 12 años, pero ya te digo, fíjate qué cambio, O sea, porque a lo mejor si no hubiera sido por esa persona que se interesó por mí en ese momento y me brindó su ayuda y me, pues, no sabes por dónde te habría llevado la vida, ¿no? Nunca lo vas a saber, pero, pero desde luego eso fue absolutamente claro, ¿no? porque yo también iba a clases de egipcio clásico, yo tenía 11 años y yo en el publicidad había catedráticos, o sea, por fin, personas adultas, sabias, cultas, con las que yo podía dialogar, O sea, fue un salto cualitativo, o sea, de repente pude introducirme en el maravilloso mundo del saber, o sea, yo ya, por mi cuenta, había intentado profundizar en mí, pero ahí de repente, pues, personas que te ayudaron, ¿no?, que te apoyaban, y luego, pues, todo lo demás de la televisión, etc., pues, todo vino en el fondo, si no hubiera sido por eso, pues, a lo mejor nunca habría venido lo demás. ¿Y qué tiene Egipto que te llama, te llamaba tanto la atención? ¿Qué es tan fascinante de Egipto para que un chico de... A ver, y me sigue llamando, ¿no? El otro día estaba con un escritor y también, bueno, un estudioso y me encanta Egipto, Javier Sierra, ¿verdad? Y yo le decía, digo, es que a veces va por rachas, ¿no? Hay años que a lo mejor y lo tengo un poco dejado porque estoy interesado en otros temas, eso también ocurre a... Me ocurre nunca en frecuencia, ¿no? Que a veces te obsesionas por un tema y luego, cuando más o menos de los estudios pasas a otro y la mente como que nunca puede parar. Pero luego, al final, siempre acabo volviendo a Egipto, ¿no? O sea, es eso de... que decía el egiptólogo Isma Giet, de la boca egipcia que pica y ya eres egiptólogo de por vida, ¿no? O sea, que no... Puede haber momentos en los que te dedicas más a fondo, luego en momentos en los que a lo mejor lo tienes más olvidado, pero luego siempre en la inquietud el interés vuelve. Y hay algo que me fascina de Egipto, bueno, primero la antigüedad, por supuesto, ser una civilización precursora de las primeras, junto con los sumerios, entonces la antigüedad, luego la singular, la imaginación de los egipcios, la originalidad, la singularidad de los egipcios, Como sus dioses, sus construcciones, su manera de ver el mundo, su todo, es algo tan original, tan creativo, que dices, me fascina. Luego también la humanidad, ¿no? O sea, al ver que es una civilización de hace miles de años, estamos hablando de 3.000 a.C., hasta el 2000, más o menos, hasta hace 2.000 años, hasta la época de los romanos, son casi 3.000 años continuos, pero sin embargo, cuando tú lees la literatura egipcia, es que esa voz, es que son los mismos seres humanos, no te están hablando igual, ¿no? Es la misma mente humana, incluso en una cultura tan distinta y tan extraña para nosotros. Y luego, por supuesto, la monumentalidad de sus construcciones, algo que no fue emulado, paragonado por nadie en el mundo antiguo, nadie hizo lo que hicieron los egipcios, ni siquiera los griegos, ni los romanos, ni los chinos, la gran cantidad, el templo de Karnak, eso es algo deslumbrante, y luego también que son los primeros en la búsqueda del conocimiento, por lo menos que en los testimonios que nos han llegado, por supuesto, ya estoy convencido, desde que el homo sapiens desarrolla conciencia de sí mismo, estoy seguro de que empezó a abstrager y a buscar respuestas, pero en los testimonios escritos más antiguos que tenemos de matemáticas, de literatura, incluso de pensamiento prefilosófico, pues viene al final de Mesopotamia y de Egipto, ¿no? Y en concreto, de Egipto, pues fíjate toda la pasión que pusieron en las matemáticas, todo lo que aportaron para el desarrollo de los primeros calendarios, la invención de la escritura en sí misma, que eso ya es una de las invenciones más importantes, por decir, la más importante de la historia. Todos estos factores integrados te salen, los mentes, en el matraz y te sale pasión por Egipto. Has hablado de cómo veía en el mundo y entra mucha curiosidad por preguntarle cómo debía ser un joven egipcio, cómo veía... Es algo que me fascina mucho, las distintas maneras, o sea, cómo los seres humanos teniendo en el fondo el mismo cerebro, por supuesto hay variaciones individuales pero al final es más o menos el mismo tipo de cerebro de media, cómo tenemos tal capacidad de ver el mundo de maneras distintas. No puede decir, bueno, eso está determinado por el contexto en el que estás, por presiones externas. Sí, pero a veces incluso en contextos distintos hay diversas maneras, o sea, que el sistema está subdeterminado, no está determinado. Y eso es algo que me fascina, la capacidad que tenemos los humanos de ver, de aproximarnos de manera tan distinta en el mundo. Aunque luego hay convergencias, o sea, los egipcios pueden llamar a tal dios Ra y a tal dios Osiris y en otra cultura de otra manera, pero al final están refiriéndose un poco a lo mismo, ¿no? O pues la escritura, los egipcios tienen su escritura pero otros pueblos desarrollan otro tipo de escritura pero están en escritura, o ciertas estructuras políticas, ¿no? El Estado, o... Sí, pero luego todo el arte de cada estilo de cada cultura, a mí eso me fascina muchísimo, ¿no? Y claro, tú me preguntas ¿cómo venía un joven egipcio al mundo? Y eso es algo que también me pregunto yo muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros, los occidentales, ahora en el siglo XXI, ya entrado el siglo XXI, estamos acostumbrados a ver el mundo de una manera? Pero hace 100 años, un joven en España seguro que veía el mundo de una manera distinta. Y hace mil años, pues fíjate, hace cinco mil años, ¿no? Por fortuna tenemos textos escritos, o sea que aquí lo peor, lo más grave y lo más triste es la prehistoria, ¿no? Yo diría, ese largo silencio de decenas, de miles de años sin testimonios escritos. Eso es lo más doloroso para alguien que está interesado en el pasado, ¿no? Porque podemos hacer inferencias, pero son hipótesis que, bueno, pues vete tú a saber, ¿no? Hay varias hipótesis para un mismo fenómeno, ¿no? Es muy difícil que podamos penetrar en la mente del hombre prehistórico. Por fortuna, cuando ya nace la civilización con escritura ya podemos al menos hacernos una reconstrucción más aproximada. Pero aún así, entrar en su mente, ponernos en su lugar es muy difícil, ¿no? Yo creo que ha habido tales rupturas, saltos cualitativos tan importantes, casi como puntos críticos, que esto es como ha pasado de líquido a gas, ¿no? O sea, es la misma materia, pero ha habido un cambio de fase tan extraordinario que es muy difícil ponerse en la mente de, por ejemplo, el hombre antiguo, ¿no? O el ser humano que vivía en el antiguo Egipto, porque su visión del mundo era tan distinta. Y ocurre también cuando hablas, por ejemplo, de la Edad Media. No es tan distinto, no nos damos cuenta de lo que ha supuesto para nosotros la revolución científica, la revolución francesa, la revolución industrial, todos esos fenómenos que yo siempre digo, al pasado hay que mirarlo con empatía y deseo de comprensión, no con superioridad. O sea, yo estoy orgullosísimo, yo sí creo que ese es el progreso y que hemos sido mejor en casi todo, no soy nada pesimista, soy idealista, pero no pienso que eso deba hacernos mirar con un, o sea, lanzar una especie de, albergar un sentimiento de superioridad. Al final, son los mismos seres humanos que tuvieron menos suerte que nosotros porque nacieron con menos conocimiento, con menos libertad, con menos poder, con menos capacidad de transformar la realidad y su visión del mundo está limitada por eso, por el poder y por el conocer que están, por supuesto, relacionados. Entonces, yo miro a la antigüedad con compasión, empatía, deseo de comprender, deseo de comprender. Es decir, al final son los mismos seres humanos y también es el genio de la humanidad. Fíjate todo lo que ha producido. Todas las culturas están distintas. También ha producido horrores inenarrables. Evidentemente, la capacidad de crear siempre tiene como contrapartida la capacidad de destruir. Es inevitable. No podemos tener momento, ojalá en el futuro, sí, solo el lado positivo y no tener el lado negativo. Pero, sí, yo creo que es un ejercicio muy interesante. No ponemos a veces en el lugar de esas culturas y ver cómo interpretaban el mundo a la luz de los conocimientos que tenía en esa época. Y claro, como nosotros tenemos una ventaja enorme. Y el otro día hablaba con alguien que me dijo me considero desafortunado porque me gustaría ver nacer dos mil años después, o sea, dentro de dos mil años y seguro que miraría hacia atrás y diría qué ignorantes, estos seres humanos de siglo XXI que se creían que pobres ingenuos, o sea, también decía, bueno, pero imagínate que dentro de dos mil años hemos ido a peor, o sea, si tú hubieras nacido en el año 300, pues, prefiero haber nacido en el año 300 que en el año 600 en Europa Occidental. En otras partes del mundo no, pero en Europa Occidental hubo una pérdida de conocimiento. Aunque en general es verdad, o sea, cuanto más tarde más ventajas traes. Y pequeño inciso, ahora seguimos con Egipto, pero has comentado que en la medida en la que creces también se amplía la posibilidad de destrucción. Claro. Entonces, estamos próximos a un agente destructivo en la medida en la que... Es, por lo menos hasta ahora, o sea, yo soy muy idealista y yo sueño con un momento en el que podamos crear sin destruir. Pero, hasta ahora, el proceso creativo de la civilización ha tenido siempre una doble cara, que es el proceso destructivo. O sea, la civilización ha tenido también como contrapesos la barbarie. Y uno mira en el antiguo Egipto y dices que civilización más esplendorosa, pero también había una injusticia y una ignorancia y una falta de libertad para mucha gente. Y dices, miras, la filosofía, las matemáticas, pero había esclavos. ¿Cómo estaba con la situación de las mujeres? Es decir, que lo positivo ha tenido también el elemento negativo. Muchas veces para crear la civilización hemos tenido que destruir o incluso, es muy triste, pero también ha habido gente que ha sido perjudicada por el proceso de la civilización. Yo sueño con el momento y yo creo que ya estamos en condiciones, hemos llegado a una especie de velocidad de escape donde es posible crear, aportar esa luz de la civilización sin la contrapartida. Por lo menos espero que sea por lo posible. ¿Quiénes serían ahora los perjudicados? Bueno, pues evidentemente el desarrollo de nuestro sistema económico tiene también como contrapartida todo el impacto que estamos teniendo sobre el medioambiente, sobre los ecosistemas, sobre ciertos países del tercer mundo. Es decir, que hay siempre esa doble cara. Llegaremos al momento y bueno, luego también el sistema se sostiene con mucha gente en unas condiciones de trabajo terribles con unos salarios muchas veces incluso de miseria y unas condiciones laborales que a veces nos vergüenzan en el mundo occidental también. Entonces nos quedamos con la cara positiva. Es como dices tú que eres la gran pirámide pero cuánto dolor, cuántos sufrimientos he infligido y consumido en las arenas de Egipto para construir esa joya. eso es algo que no podemos ignorar. No nos podemos quedar solos con la parte positiva. Es verdad que en el ámbito del conocimiento es distinto porque es el plano de las ideas y dices ahí si puedes incluso por ejemplo en matemáticas ser un proceso lineal, perfecto, armonioso pero muchas otras cosas no. Entonces yo sueño con el momento es quizá un límite asintótico pero yo creo que tenemos que defender hacia ello donde no sea necesaria esa contrapartida. Todo ese dolor, toda esa sangre, todo ese sufrimiento, toda esa injusticia, todo ese grupo de personas perjudicadas por el progreso y por el desarrollo eso ya no se tiene que volver a repetir. Creo que eso es el progreso. El progreso es al final ampliar las posibilidades para todos. Pero claro al final nos podemos plantear habría sido mejor que hubiéramos permanecido como grupos de cazadores-recolectores sin unirnos sin crear el Estado o la civilización a lo mejor habríamos sido más libres en algunos aspectos no habrían surgido ciertas jerarquías sociales pero claro no habríamos podido desplegar toda la fuerza creativa productiva que tiene la humanidad. Entonces no sé ¿había alternativas a eso? A lo mejor sí las había no estoy diciendo que hubieran alternativas pero el hecho es que hasta ahora el progreso ha exigido ese sacrificio de muchos y yo estoy deseando que llega un momento en el que no se muestra. Volviendo a las pirámides Carlos como el egiptólogo más joven del mundo ya no ya pasa mucho es que mucha gente ya tengo 37 años anda que no ha pasado tiempo en el que yo un momento durante tantos años estudiando y maravillando mucha gente que todavía se acuerda o sea vas por la tele pero yo me sorprende porque yo pensaba como ya estoy más desligado del mundo de los medios o de la televisión pero ¿cuánta gente se acuerda? ¿no? Hablas por Madrid o en otras ciudades de España o o sea no hace mucho que estaba en Canarias o y es que se acuerdan bastante ¿no? es como yo te veía de pequeño y también te sigo a veces o en entrevistas más recientes o es muy interesante pero todavía siguen pensando a veces que eres el niño prodigio de crónica que te va a pasar en algún momento 42% de chef claro ¿no? eso es muchísima más es que ha cambiado es que ha cambiado mucho pero yo ya no estoy tan al tanto ¿no? de cómo funcionará pero desde luego ha habido tal una transformación tan radical en el mundo de la televisión de finales de los 90 principios de los 2000 ahora es que ahora hay muchísima más oferta y entonces ahora aunque salgas en un programa es que claro es muy difícil que vayas a tener la repercusión ¿no? de antes porque efectivamente vas a tener un 42% del ser ¿no? que eso es una cosa muy muy ahora está más disperso más fragmentado entonces pues por eso hay todavía mucha gente que se acuerda ¿no? de y luego pues o vídeos en internet etcétera o sea que sí me sigue sorprendiendo como te dices es que dejaste una huella bueno pues si fue para bien o sea que yo lo que quería transmitir ahí sobre todo es la misma pasión que yo sentí que sigo sentiendo por el conocimiento por aprender por llenar la mente elevarla sobre todo elevarla abrirla y elevarla y aportar si yo transmití eso me siento absolutamente satisfecho y esa pasión que demostraste por etcétera en algunos vídeos son bastante conocidos mentiras históricas etcétera no sé si podrías hablarnos de temas históricos que no fueron así en cuanto a Egipto por ejemplo no sé si hubieron tres pirámides si había cientos de pirámides o curiosidades porque de hecho hay unas cien pirámides en todo el efecto tú piensas que tienes pirámides hasta en Mero y no ya en en su alma más pequeñas pero hay muchas sí es curioso porque al final esto me acuerdo me lo dije una vez una editora dice los temas que más interesan en general son los temas históricos hay muchísima demanda de cuestiones históricas claro yo no soy a mi mente es mucho la historia de las ideas sobre todo es la parte que más he cultivado la historia del conocimiento la historia del pensamiento de las formas de ver el mundo aunque los últimos años me he dedicado más a la filosofía tanto a analizar cómo otros ven el mundo otras civilizaciones otras personalidades grandes mentes que son exigentes a no mucho sino a intentar construir tu propia visión del mundo pero la historia me sigue fascinando porque es una es maestra al final en casi todo incluso cuando tú quieres estudiar ciencia yo tenía una discusión una vez con una me decía bueno por ejemplo si tú estás estudiando física o química ¿qué más te da saber la historia de la física o la historia de la química? y decía pues no estoy de acuerdo discreto absolutamente tú puedes ser un buen físico no sabiendo historia de la física o un buen químico no sabiendo historia de la química sí eso no lo niego pero como ser humano el tener una comprensión de lo que ha costado y lo difícil que ha sido que ciertas ideas triunfen y se impongan también te da una perspectiva ver que las cosas no son tan sencillas y que los modelos actuales que tú consideras casi ya irreformables ya inalterables permanentes pues a lo mejor van a sufrir también una carga el ser humano nunca puede salvo en matemáticas nunca va a poder decir esto es así de manera definitiva o sea que yo creo que en ese sentido la historia es también una cura de un lugar muy buena y sobre todo también pues eso te comentar con otros seres humanos que eran como nosotros devorados por el tiempo que es nuestro peor enemigo yo digo antes has dicho que el tiempo nos ha de progresar es nuestro mejor amigo porque gracias al tiempo nos sí pero el tiempo también destruye casi todo lo que hemos hecho y nos destruye a nosotros mismos y eso también es terrible mejor amigo mejor enemigo amor y viernes casi como que están entrelazados por un lado lo más creativo porque el tiempo es lo creativo por la autonomía a mí hay novedad pero también es destructivo por la autonomía es curioso como en lo más profundo los opuestos puede sentirse con la gente pero y claro la visión que tenemos de la historia muchas veces es muy parcial por ejemplo aquí en occidente en un país como España es una pena porque casi solo se nos enseña historia occidental casi no hemos visto nada de historia de África de historia del próximo oriente de historia de Persia de historia de China de historia de la India y dices bueno la mayor parte de la humanidad ha vivido siempre fuera de Europa ahora por supuesto pero es casi así siempre entonces ¿por qué no tenemos también una visión más rica y nos damos cuenta de y yo creo que eso la historia te da esa perspectiva que te permite relativizar las cosas y en general casi siempre es bueno relativizar las cosas ser relativista es positivo en ciertos casos donde no esto es verdad en la vida está no esto es así o en otras cosas pero con esa excepción en general casi todo es susceptible un juicio que es cambiante esto que decía creo que era Demócrito el mundo alteración la vida opinión me permite corregir a Demócrito el mundo es alteración regida por leyes o sea que es curioso el mundo es cambio con un elemento de permanencia que son las leyes del universo las leyes de la física las leyes de la naturaleza y la vida opinión y es verdad es que en general la vida es opinión casi todas muchas cosas que nosotros creemos que son salvo matemáticas y ramas sean muy sólidas en muchas otras cosas lo que creemos que es conocimiento o que es algo ya casi una verdad eterna es una opinión que será cambiada será transformada será elevada con con el tiempo o sea llegáramos a un nivel superior de comprensión entonces por eso es tan importante la historia para hacernos más más humildes para ayudarnos a relativizar las cosas y tener perspectiva y bueno pues efectivamente también hay que tener en cuenta que la historia accedemos a ella mediante fuentes fundamentales escritas ahora ya tenemos más la historia avanzada mucho no solo podemos reconstruir solo a través de testimonios escritos tenemos también más posibilidades de hacer inferencias a partir de otros datos incluso de ya no solo testimonios escritos sino de otra naturaleza o también estudios incluso climatológicos geológicos hay muchísima información que también nos permite reconstruir la historia pero claro al final hay dos grandes vectores de incertidumbre está en quién escribe esas fuentes que esa persona no es absolutamente objetiva tendrá también sus sesgos su sesgo sobre todo de selección qué contó qué no contó por qué contó eso por qué no contó lo otro y luego también nosotros como intérpretes al interpretar muchas veces estamos proyectando entonces por eso es tan importante ver la historia no solo no solo desde una perspectiva no solo con un autor sino con distintos y no solo con una sucesión de hechos sino sobre todo intentando ver la lógica que ha ocurrido qué fuerzas mueve la historia eso me parece carlos has hablado de que aquí en españa se da más bueno se estudia más historia sobre todo Europa etcétera entonces por qué por ejemplo se nos enseña más sobre los romanos o sobre los griegos y no tanto sobre los bueno es inevitable porque en fin nosotros somos herederos de esa cultura y creas que no pues los griegos estudian aquí fíjate todas las colonias que tenían el Mediterráneo los romanos por supuesto una de las partes fundamentales de su imperio o sea eso es inevitable esa huella pero claro cuando retrocedemos o sea los griegos admiraban a los egipcios los griegos admiraban a los egipcios todas estas leyendas de Solón estudian Egipto de Pitágoras Platón bueno o sea verdad o no ellos admiraban a los egipcios por su antigüedad y hay muchas ideas que nos vienen de los egipcios directa o indirectamente pero no solo de Egipto está también Mesopotamia está los sumerios está Persia que fíjate si no hizo de puente entre todo el mundo del subcontinente indio y occidente es decir yo creo que entendiendo que nos centremos más en lo que nos resulta más cercano pero bueno de lo próximo a lo lejano tenemos que atrevernos también a abrirnos a otras culturas y otras áreas geográficas y otros mundos desde el punto de vista histórico claro si también podrías hablarnos de tu paso por crónicas martianas que fue un gran boom entonces bueno cómo llegaste ahí y qué supuso para ti es otra de las experiencias que más me ha marcado me marcaron es casi como el reverso no sé si de justicia poética o de manera como quieras pero es la manera de sanar quizá también esa herida que yo tenía eso que te decía antes de no haberme sentido comprendido de haberme sentido alienado aislado incluso rechazado por las personas de mi edad y de repente con 12 o 13 años empiezo a ir a la televisión y por supuesto el programa más relevante fue el Camino de Naciones del Terecinco y claro esa exposición pública fue casi como pasar del aislamiento casi total a de repente pues te empiezas a escribir gente de toda España te invitan a un montón de eventos viajas por a distintos países te invitan a programas en Egipto en Argentina y y eso fue muy positivo para mí porque era decir yo que no me sentía valorado me sentía pues eso un bicho raro alguien incomprendido incluso muchas veces rechazado como esto de gente que a lo mejor fuera por miedo porque pensaba que ibas a humillarles y empezabas a conversar con ellos tipo de cosas que es absurdo porque yo siempre he intentado que ser amable y decir lo que el conocimiento no es para imponerse a nadie sino para compartir no es para crecer juntos pero sin embargo eso llevaba a que mucha gente te rechazase y claro te puedes hundir en ti mismo en mi caso yo creo que fue positivo porque aprendí mucho oí mucho desarrollé también independencia de criterio yo siempre me he considerado muy quizá a veces incluso un poco excéntrico muy mío o sea no me gusta que otros me digan lo que tengo que hacer o lo que tengo que pensar o someterme a tal o sea yo puedo llegar a la misma conclusión pero tiene que ser por mi cuenta y si me equivoco que sea por mi cuenta no por la de otros pero tengo que sentir yo el desafío de pensar por mí mismo y eso me hizo muy independiente muy solitario independiente pero claro de repente el ir a los medios de comunicación y un programa que tiene tanta exposición pues es el reconocimiento del desconocimiento y el aislamiento al reverso que es el reconocimiento fue un cambio un giro de 180 grados en mi vida en el tipo de vida de esa hora que yo sería más luego miro en nuestra perspectiva y no sé ni cómo podía hacer tantas cosas porque tenía que ir todas las semanas a Barcelona luego tenía clases de egipcio de árabe de un montón de cosas eventos que te indicaban presentaciones de libros no sé ni cómo podía pero bueno en ese momento quizá por incluso la inconsciencia que a veces es bueno en eso cuando no eres tan consciente de todas las implicaciones te atreves te arriesgas más y te atreves a hacer más cosas pero esa exposición para mí fue muy positiva yo siempre lo digo podría haber sido negativa o sea los niños prodigio son un arma de doble filo y muchos se malogran ¿por qué? porque cuando te expones tanto todo el mundo te alaba incluso te adula porque hay admiración verdadera y otra falsa bueno puedes llegar a creértelo demasiado y no te das cuenta de que eso solo es el comienzo o sea que hayas nacido con una capacidad por encima de la media no significa nada estás en la carrera por así decirlo que has salido un poquito adelantado pero luego lo importante es el esfuerzo lo que tú hagas y sobre todo que elijas bien tus objetivos y que te rodees de la gente adecuada y que desarrolles también esa independencia de mente que no te dejes engañar etcétera entonces puede ser un arma de doble filo yo tuve suerte gracias pues familia amigos y bueno pues el contexto en el que estuve pero podría haber sido negativo mi caso fue muy positivo me abrió al gran mundo me permitió conocer a personas fascinantes a escritores a escritólogos a científicos a filósofos en Barcelona yo no sé Barcelona iba todas las semanas yo para mí en mi segunda ciudad no me la conozco al de río el tiempo muchísimo aprecio porque yo he vivido ahí iba semanalmente y sobre todo esa confianza en mí mismo me dio confianza en mí mismo hay gente que te rodea no te avergüences por ser distinto confía en ti usa esto para el bien de la vida haz algo bueno para la vida transmite ilusión por el conocimiento transmite deseo de aprender ideas cuestionamiento crítica todo pero sobre todo eso pasión deseo de conocer y la verdad es que por falta en ese momento todavía no estaba extendido el correo electrónico pero me escribía mucha gente cartas en muchos sitios en América Latina y eso te hace sentir orgulloso es una inyección de confianza porque muchas veces ese mundo solitario todas esas horas y tardes enteras solo leyendo en la biblioteca y disfrutando también o sea no no disfrutando no era un martirio era si fuera un martirio era autoinfligido o sea que ya en el fondo estaba pero ahora de repente ya tienes también ese reconocimiento que implica que puedes abrirte al mundo y ves que hay personas que te aprecian que no eres rechazado y esas inyecciones de confianza hubo alguna que te diese especial ilusión pero imagino que también pudiste viajar muchísimo etcétera no sé si algún sitio hombre por supuesto a Egipto varias veces y también pues a incluso a la televisión y si se llama me acuerdo uno de los viajes que tuve yo tenía 13 años una jena me cayó pero bueno de reunión con el director de mi fecha y reunión con el ministro de cultura entrevista en tal charla en no sé dónde o sea era una vida para un niño pues era muy excepcional reconozco que ahí pues mi vida cambió bastante en otros países también en los que fui Argentina por España te invitaba a muchos sitios aquí en Madrid conocer escritores presentaciones de libros o sea eso para mí cambió pero lo fundamental y yo creo que eso fue también la clave de que no me dejara obnubilar o no me perdiera por el brillo de los medios de comunicación es que yo al final yo sabía cuál era mi objetivo yo lo he tenido muy claro desde mi objetivo era ser un intelectual un pensador escribir aportar tener algo que decir a la humanidad convertirme en un pensador y como para mí eso era lo fundamental yo sabía que los medios valga la redundancia son un medio son un instrumento pero no son un círculo y por eso tan pecho pues es que la cabeza se invitaba también a ver o sea en la que no rechazo de invitaciones pues es que pinto yo en esta presentación de una película de no sé dónde o en una fiesta de tal y era un niño pues no vas a ir a este tipo de cosas pero a otras sí y hombre también te adaptablas porque conoces a gente muy diversa aprendes también a adaptarte porque uno puede tener las capacidades que tenga pero al final en la inteligencia es también adaptación tienes que adaptarte a contextos distintos personas distintas tienes que saber también medir a veces tus palabras bueno esto también es un entrenamiento necesario pero sobre todo yo en lo profundo yo quería ser libre libre para desarrollar mi pensamiento mi obra que eso fuera un legado para la humanidad mirando no en el corto plazo sino en el largo plazo incluso más adiable un deseo de trascender un deseo de trascender que puede resultar arrogante pero es que yo lo llevo sintiendo desde que lo mismo quiero hacer algo una aportación un pensamiento algo que pueda pasar en la historia y entonces como yo tenía su objetivo pues todo lo demás que de repente vayas a la televisión y que te pidan autógrafos por la calle o vayas a un restaurante y te saquen el libro para firmar este tipo de cosas es una experiencia incluso gomita interesante pero no es nada más eso no era lo importante y no lo ha sido nunca con lo cual teniendo eso claro me permitió que los medios de comunicación fueran instrumentos igual no sabrás si has cumplido ese objetivo de convertir ¿sabes lo que ocurre? que lo interesante de todo esto es que no lo puedes saber nunca porque claro es decir eso ya supera el poder humano y es también una pura dignidad en la vida porque tú puedes tener incluso éxito en el presente y ver que tus ideas tus libros tu persona en general pues tenga repercusión genera atención debate lo que fuera imagínate que no se convierte en un pensador y por ejemplo se convierte en que la gente está discutiendo sus ideas ojalá no me gustaría dices es un sueño que muchos tienen pero claro ¿tú cómo sabes que es una solo coyuntura? o sea que tú seas famoso que te conozcan que te admiren que inteligente o que interesante lo que dice o que original bueno pero puede ser completamente coyuntural en un sitio y en un tiempo ¿cómo sabes tú si eso va atrás? eso no lo sabe nadie pero ni aunque te digan premios Nobel han habido premios Nobel que luego han sido completamente olvidados y gente que no lo ganó que ha sido reivindicada con creces por la historia o sea o sea que eso ya es la incertidumbre no lo sabes yo creo que lo importante es hacer lo mejor posible aquello que tú crees que has de hacer no importa si es pequeño o grande aquello que tú sientas que has de hacer hazlo con la intención de que eso sirva a la humanidad para mejorar el mundo para mejorar las cosas ya sea por ejemplo si alguien se dedica al pensamiento un pensamiento que ayude a la humanidad si alguien se dedica a la investigación científica si alguien se dedica a la historia si alguien se dedica a la tecnología o si alguien no se dedica a nada de eso en tu contexto no da igual aunque sea pequeño intenta hacerlo para bien de la humanidad y luego ya se verá o sea eso ya no lo puedes controlar es como cuando uno escribe un libro tú puedes escribirlo con el mayor de los esfuerzos pero tú no sabes cuál va a ser la percepción y a veces el impacto que eso va a tener o cómo la gente lo va a interpretar y a veces hay cosas que he trabajado muchísimo y he dicho esto es así o es casi perfeccionismo a veces incluso patológico y luego a lo mejor no tiene ni la mitad de repercusión de cosas que me han costado menos esfuerzo pero que a lo mejor la gente interpretar es más útil eso no lo sabes ya le superan las fuerzas de tu pie porque depende del juicio histórico pero esto es muy interesante o sea que ni el éxito ni el fracaso presentes son indicativos de nada porque lo importante es lo que te trasciende y eso no lo sabes tú no sabes si dentro de 200 años se va ya que no habría hace 100 años personas que aquí eran súper muy conocidas o muy reconocidas etcétera y luego han sido completamente olvidadas con justicia o injustamente justo y injustamente eso ya no lo sé pero eso yo creo que es lo importante que puedas hablar a las generaciones venidas pues hablabas de trascendencia y superar el poder humano entonces me gustaría preguntarte qué piensas de la existencia de Dios no sé si antes creías en Dios no sé si bueno ahora creo que eres agnóstico etcétera pues cómo se ha producido este cambio etcétera claro es una pregunta porque yo lo que me refiero por trascendencia es una trascendencia de tipo histórico dentro de la por si quiere dentro del mundo natural histórico efectivamente la pregunta es hay algo más o sea hay una trascendencia real o sea no solo una trascendencia más allá de la naturaleza y de la historia la gran pregunta y yo ahí me defino como agnóstico porque el agnóstico es el que reconoce que no lo sabemos o sea que el conocimiento humano llega hasta donde llega o sea el conocimiento humano que al final es el resultado de la razón del razonamiento de la lógica de la experiencia no encuentro más fuentes de conocimiento que esas dos nos lleva hasta donde nos lleva y por lo que sabemos pues no tenemos ninguna evidencia de que exista una instancia trascendente al mundo pero claro también el conocimiento humano es limitado podría haber algo que nosotros desconocemos y que a lo mejor supera no solo el poder humano extrapolándose el poder a la humanidad como género sino incluso el universo no lo sé yo siempre soy una persona que cuando cree algo lo defiende incluso con apasionamiento yo por ejemplo cuando tenía 14-15 años que yo empecé a escribir textos filosóficos teoría de la cocción cósmica proyecto de suma universal y la teoría de la superforma todos estos mi gran objetivo era demostrar la racionalidad del cristianismo y la verdad del cristianismo que el cristianismo era la religión absoluta la religión filosófica por lo que no me hace y que la verdad filosófica estaba en el cristianismo y leí cantidades ingentes y sobre todo yo las también lo veía así y argumentaba por estar los sitios en internet los podéis ver en mi perfil de academia.edu está todo en su vida y yo me releo ahora mismo los textos de hace más de 20 años y lo mismo con compasión y con deseo de comprender decir bueno es que tú creías en ese momento eso y lo has intentado defender y te has comprometido con esa idea felicidades eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer o sea si tú crees algo por supuesto algo sensato no es decir una agencia fanática extrema peligrosa y nociva defiéndelo y argumentalo pero yo en mi propia evolución intelectual y fíjate que yo he querido o sea no es por resolver algo pero creo que poca gente ha dedicado tantas horas al estudio del cristianismo y de la religión en ese concreto monoteístas menos de las no monoteístas aunque también estudiaba el budismo etcétera porque yo quería buscar o sea que he buscado una vez con un premio de la física ateo casi en ciencia de género casi todos esos científicos por lo menos a ese nivel son ateos o agnósticos o no hay distinciones o no hay distinciones o no hay distinciones notables pero bueno en este caso es un ateo bastante convencido y yo le contaba y me decía bueno no te avergüences por eso porque tú estabas buscando you were searching efectivamente y lo importante es estar buscando con independencia de donde quieres o sea San Agustín buscaba Pascal buscaba Nietzsche buscaba buscar y yo durante mucho tiempo busqué esa respuesta a las preguntas últimas yo reflexionaba muchísimo porque es un tema que siempre me ha obsesionado incluso al final como ser humano tú te quieres preguntar también cuál es el sentido de tu vida hasta dónde puede llegar el conocimiento humano que nos espera qué verdad hay en los relatos y en las mitologías de las religiones entonces yo siempre estaba buscando y yo hay un momento ahora estoy escribiendo un libro dicho cuyo primer capítulo de la fe al escepticismo o sea de cómo cuanto más empecé a profundizar en el estudio de las religiones en concreto del cristianismo al final me fui dando cuenta claro de que no hay ni evidencias científicas desde el punto de vista de las ciencias naturales pero tampoco de las ciencias históricas yo siempre digo el peor enemigo muchas veces de las religiones no es la física la química o la biología sino es más bien el estudio histórico que te das cuenta de que en el fondo muchos fenómenos los podemos explicar por cómo la imaginación humana va construyendo ciertos relatos para dar sentido a la vida entonces yo fui profundizando en ello con un deseo de comprenderlo o sea que yo quería realmente saber si eso es verdad o no y claro poco a poco me hice escéptico entonces yo donde más cómodo me siento es en el agnosticismo porque tampoco creo que pueda excluir absolutamente eso simplemente no sé si existe no encuentro evidencias desde las ciencias naturales ni desde las ciencias históricas que avalen la verdad ni del judaísmo ni del cristianismo ni del islam ni de las religiones orientales se puede hablar en esos términos pero bueno tampoco me preocupa tanto yo creo que al final el ser humano llega a lo que llega y lo importante es que todos al final nos respetemos sepamos convivir con distintas ideas y busquemos aquellos valores que nos hagan mejorar como humanidad pero es lo que yo sigo buscando yo estoy siempre en una situación de búsqueda por eso el agnosticismo lo que me gusta del agnosticismo es que no se compromete con ninguna verdad porque en cuestiones tan fundamentales que atañen ya los límites últimos del conocimiento humano ¿quién es la autoridad para decir esto? ya lo sabemos esto no lo vamos a y esto lo desconocemos radicalmente si tú a mí me preguntas yo creo que hoy en día por lo que sabemos de ciencia étnica no necesitamos la idea de Dios para explicar cómo funciona el universo las dos grandes fronteras y por eso yo creo que las religiones van a seguir existiendo son el origen último de todo que eso no sabemos no viene y ahí efectivamente es un límite de la física es un límite de la filosofía es directamente que no lo sabemos no sabemos si el universo es eterno podría ser una eterna sucesión de universos Big Bang, Big Crunch Big Bang, Big Crunch no lo sabemos o si hay multiversos es decir hay otros universos que además cómo lo podríamos saber porque si son universos distintos cómo vamos a poder hacer observaciones o experimentos sería imposible o si efectivamente hay un ser inteligente que ha creado el universo y ese ser inteligente dices que lo ha creado ¿no? se ve un poco la pregunta y dices no, es que es eterno bueno, pues si es eterno también podría ser eterno el universo tenemos ahí ese dilema no sabemos si el mundo en el fondo se explica desde sí mismo o si necesitas una instancia que es ser en el mundo en general hay un principio básico en la ciencia y en la debida del conocimiento que es la navaja de Oca explicar lo máximo con lo mínimo es decir no añadir entes innecesariamente si puedes explicar el universo desde el universo para qué vas a postular que existe Dios basta con el universo pero como estamos repito ante algo tan fundamental una idea tan límite ¿quién soy yo para negar que exista Dios? ¿quién soy yo para afirmarlo? por eso el agnosticismo es lo que más es la postura la que más agosto me siento y el otro gran misterio es el final el final que es no solo del universo sino nuestro la muerte ya decía Pascal el filósofo católico donde los haya jansenista todos conocidos dice la filosofía ni la filosofía ni la ciencia ni la mortalidad del alma que al final son los dos grandes artículos y él hablaba de la apuesta las probabilidades porque claro no lo sabemos yo no sé si todo se acaba ya aún esto sí pensamos que lo que además alma que es lo que yo creo es el funcionamiento del cerebro pues extinguir el cerebro es mirar alma hay algo más no lo sé yo aquí ya confieso mi ignorancia no lo sé por eso soy también agnóstico al respecto y te lo dice alguien que ha estudiado en profundidad las religiones y al final que veo yo las religiones las religiones sobre todo es un deseo de sentido es un deseo yo digo por ejemplo el cristianismo es un idealismo es pensar que el mundo no acaba en la materia en la naturaleza en la historia en lo que nos muestra por sentido sino que hay algo más es idealismo es voluntarismo es deseo de sentir es que todo esto no haya sido humano que no nos disolvamos en la nada y es verdad que es muy triste pensar que al final todo se disolvó en la nada alguien podría decir bueno individualmente sí pero lo que importa es la humanidad sí pero la humanidad es una especie más que surgió que probablemente se extinguirá en un planeta más de una galaxia más que es la humanidad entonces hay salvación para la humanidad puede la humanidad realmente trascenderse como piensan los transhumanistas que a mí me ha interesado mucho porque el transhumanismo intenta materializar las promesas de la religión desde una perspectiva agnóstica o atea o laica o llamarlo pero lograremos hacer eso yo cada vez soy más escéptico antes era más entusiasta y ahora soy más escéptico entonces efectivamente ante ese abismo y ese horizonte de incomprensión yo entiendo que existe respeto muchísimo las religiones lo que no respeto es el fanatismo y la gente que intenta imponerte sea su religión su ideología o su idea pero sí el sentimiento religioso porque yo también lo he tenido y uno a veces siente la tentación a veces que ante esto pero desde el punto de vista racional yo tengo que confesar hasta donde llego o reconocer hasta donde llego y por eso el agnosticismo es la postura la que más la que mejor me siento por el momento pero uno siempre está revisando sus ideas para creer en Dios al final uno tiene que tener fe exacto quiere decir que has llegado a tener el momento de la vida fe llegaste a tener fe o te gustaría tener fe yo de niño si tenía bastante fe para mí fue muy importante la fe cristiana y la vida incluso parroquial y el deseo de comprender también inspirado por la fe eso de fides cuedens intelectum la fe busca en intelecto pues el entendimiento pues eso para mí ha sido muy importante yo en ciertas épocas he tenido fe pero yo llevo ya bastante tiempo en lo que fe como tal si tú dices fe creer en un conjunto de artículos cuyo referente no va a poder ser nunca validado por la razón o por la experiencia no o sea no tengo algún tipo de fe que podríamos llamar ese que el término parece un poco extraño pero es fe atemática sin tema concreto no se dirige a una religión específica no es fe en lo que dice el cristianismo en lo que dice el budismo no porque al final me parece que todo eso no necesito fe lo puedo explicar desde la ciencia y desde la ética incluso el sermón de la montaña me parece lo más bello que se ha escrito nunca que se ha dicho que se ha pronunciado nunca puedo llegar a esa conclusión también mediante la razón no necesito que a mí me lo revele las cuatro nobles verdades del budismo pues primero no sé si son verdaderas porque no estoy de acuerdo con alguna pero no necesito que alguien si yo puedo llegar a ellas por razón al final yo soy un racionalista y yo creo que el ser humano en el instrumento que tiene es la razón pero si tengo fe en el sentido de fe en la humanidad y fe en las posibilidades de la humanidad y que la humanidad se va a trascender a ser entonces no es una fe de tipo religioso es una fe humanista fe en lo que podemos hacer los seres humanos pero es verdad que a veces uno siente cierta nostalgia de la fe porque cuando tú tienes fe por ejemplo una fe cristiana pues la visión del mundo es más es todo más fácil porque dices bueno todo esto no se va a acabar hay algo los esfuerzos humanos no son el malde el bien es premiado el mal castigado cuando luego te das cuenta de que la vida real tristemente no es así lo que predomina es la fuerza la lucha el bien no es premiado el mal no es castigado entonces muchas veces me gustaría que eso fuera verdad pero claro aquí es un conflicto entre la fe y la razón que es un conflicto me produjo insuperable es radical de hecho fíjate si volviera a la fe cristiana que por el momento lo dudo porque me digo yo racionalmente no veo la necesidad ni del cristianismo ni de ninguna religión que debería ocurrir bueno ahora que me lo dices pero si volviera creo que volvería más al protestantismo porque acentúa más la diferencia entre la fe y la razón el catolicismo acentúa la continuidad por ejemplo Tomás de Aquino la analogía del ser el protestantismo yo lo veo que lo que va a encalvar etcétera es más la ruptura y es que para mí es tan distinto hay tal salto de la fe y la razón ¿qué tendría que ocurrir? es que yo creo que al final la fe es un sentimiento o sea es emocional entonces quizás es una cuestión emocional que tú sientes que una experiencia yo por la razón lo veo difícil o sea no niego ni respeto y conozco a gente que han sido incluso tales científicos y grandes pensadores que son cristianos judíos musulmanes budistas o sea que yo en eso siento un profundo respeto ¿por qué? porque al final el respeto es por el ser humano cuando nos enfrentamos a las preguntas las últimas pero yo ahora mismo con la razón es que todo me suena un poco a casi música celestial ¿no? nunca mejor dicho vale es que tú deseas que sea así pero sí me interesa mucho comprender de dónde viene ese deseo religioso incluso también a la luz de la evolución del diseño de nuestro cerebro ¿qué tendría que ocurrir? pues no lo sé yo creo que es algo es que yo creo que en el fondo ya te digo la religión insisto es más emocional que racional entonces tú no llegas a ello por un razonamiento es más por una emoción o por gente desconocida o por el mensaje de un líder religioso tú eres el evangelio o el mensaje de Buda y eso te llega al alma y eso es una fuerza muy poderosa yo no subestimo las emociones en el arte por ejemplo lo que sería el arte es conectar con la emoción hacer que los demás puedan conectar con la emoción por eso para mí la religión está más cerca del arte es más como intuiciones vagas pero claro tienen un referente real externo al mundo yo soy agnóstico Carlos y Carlos ahora que es llamado de arte ¿cuándo algo para ti es arte? es para ti la belleza también muy buena pregunta porque esto es una discusión filosófica tengo varios escritos ¿por qué existe el arte? es una pregunta que no tengo una respuesta clara a mí me gusta decir que la esencia del arte es la expresión como fin en sí misma o sea en el arte el ser humano lo que busca es expresarse transentir compartir lo que siente con los demás pero el gran arte la esencia del gran arte reside en la belleza en lo que respecta al arte soy bastante relativista no me parece que se pueda llegar a una definición mucho más porque cuanto más constriñes entonces dejas más objetos suelta allí ¿por qué vas a decir tú que estás artístico? no, también hay un elemento cultural pero lo que se le da en arte ya hay un salto que es la belleza y claro que la pregunta es que es la belleza y aquí también confieso mi granza es por cierto mi próximo libro que es un bueno, son varios pero hay uno que es un diálogo filosófico sobre la belleza una perspectiva más cientificista y una perspectiva más idealista ¿no? sobre uno que intenta reducir la belleza a procesamiento cerebral o sea al final como el cerebro es bello lo que el cerebro no se obliga a ver como bello y otro que cree que no que la belleza es lo que trasciende el funcionamiento ¿no? de las neuronas la sinapsis etcétera yo pienso que al final la belleza tiene que ver con una conjunción entre orden y desorden o sea entre un principio de unidad y una variedad o sea la belleza es aquello que nos parece armonioso pero que también tiene elementos que se salen un poco de ese orden no es solo o sea el orden puro puede ser bello o no puede ser tan aburrido es ese orden pero que tiene un toque una chispa un estilo que aporta que se sale de un patrón absolutamente rígido yo creo que va a poner la belleza es armonía con variedad es una armonía pero con variedad que se sale incluso de esa propia armonía o sea que pero efectivamente yo creo que la belleza es una idea límite es casi los filosofos intentamos intentar definir ciertas cosas pues ahí ya casi si tocas colpo colpo de límite es una pregunta muy radical es como que ser bien hay otras cosas que son muy muy complicadas pero a mí si uno de los grandes consuelos en este mundo y muchas veces incluso tengas o no fe cuando tenía fe yo siempre he sido enamorado de la belleza del arte de la grandeza pero incluso cuando no tienes fe pero sigues buscando uno de los grandes consuelos en este mundo es la belleza que es capaz de crear la humanidad que tuvo las meninas o la Venus de Botticelli o una gran construcción el Parthenon o el Tarmahal por ejemplo también me fascina el Tarmahal es un diálogo teórico en la descripción de Tarmahal una cosa fascinante como se puede esa síntesis de lo islámico lo indio lo bersa lo turquico me fascina y eso es uno de los grandes consuelos en este mundo el poder apreciar obras bellas que trascienden a sus creadores y trascienden a su cultura eso es un legado esencial tú por ejemplo lees a Shakespeare la belleza eso es belleza eso si me pides definirlo y ya es más complicado porque definir es acotar y la belleza al final apuntarlo y imitar pero yo creo que tiene que ver con eso y por qué percibimos la belleza como la percibimos yo ahí la ciencia y como ahí tengo mis dos llores uno más idealista pero luego al final está el carlo científico que te dice tristemente hemos sido bueno no sé si triste o gozosamente es porque hemos sido programados así por la evolución es por cómo está preparado nuestro cerebro para detectar cierto tipo de carne existe lo bello realmente es una propiedad de las cosas o es algo del cerebro yo creo que al final es la manera en que el cerebro categoriza ciertos patrones que hay que ver o sea que es sobre todo una propiedad del cerebro no tendría por qué ser veía una cosa si el cerebro no nos obligara es verdad que hay una variedad cultural de culturas que en una cosa como veía luego el cerebro no es absolutamente determinista quizá hay un mucho mínimo pero luego está también en el contexto cultural ¿Tocamos en el tema de la libertad humana? por supuesto la libertad humana yo tengo derecho a considerar que algo que todo el mundo considera veía porque como veía y a lo mejor no lo veía y al revés Carlos hablabas ahora de evolución entonces la sociedad del medievo era teocéntrica en el renacimiento más antropocéntrica la actual en el siglo XXI ¿crees que es tecnocéntrica? es una buena pregunta sí, sí es desde luego tecnocéntrica y ecocéntrica porque hay mayor conciencia quizá del poder de la tecnología y también de la importancia del medio ambiente y de la naturaleza más allá del ser humano del ecosistema pero sí yo creo que ahora mismo tenemos mucha fe de la tecnología es bueno yo creo que la tecnología en muchos aspectos ha sido una salvación para la humanidad porque fíjate dónde estábamos y dónde estamos ha hecho la vida más llevadera trabajos que eran muy duros pues gracias a la tecnología ahora es todo más fácil yo creo que la tecnología aporta sobre todo poder libertad porque nos libera de restricciones físicas o sea yo yo no tengo ningún tipo de tecnofobia no creo que la tecnología vaya a ser cataclísmica esas predicciones apocalípticas o la energía artificial etcétera no me las creo yo creo que el ser humano al final siempre alcanza un equilibrio y sabe regular sus propias invenciones porque algunas son destructivas tú fíjate las armas nucleares llegamos a eso lo que se llaman los riesgos existenciales de la humanidad el centro este que tiene en Cambridge Lord Martin Rees que es muy interesante lo que hace es estudiar los riesgos existenciales y yo creo que se debería poner mucho esfuerzo en eso pero yo no soy tecnófobo yo incluso en algunos aspectos soy tecnooptimista yo creo que la tecnología nos abre nos libera eso sí no hay que ser ingenuo al final la tecnología depende de cómo decidamos usarla individual colectivamente esa es la clave con respecto a lo que tú dices también observo que hay mucha gente que es muy escéptica y muy crítica con la tecnología o sea que no estoy del todo seguro de que es el falta perspectiva histórica para ver qué es lo que ahora se valora yo creo que ahora vivimos en un mundo bastante individualista en muchos aspectos la tecnología lo favorece por razones obvias no tengo por tanto claro cuál es el factor que la predominación es teocentrismo Dios el ser humano yo creo que ahora es un individualismo y hay una enorme dispersión no hay no hay un centro quizás por eso digo yo soy tecno-optimista pero tampoco es la panacea entonces ese mito también ha caído han caído muchos mitos entonces quizás estemos ahora mismo en la era sin centro no sé descentramiento eso es malo es bueno bueno no lo sé esto que hasta que no tengamos perspectiva no lo sé y podría perjudicar la inteligencia por ejemplo de los jóvenes etcétera porque en la medida en la que Chancelpe te piensa por ti quizás ese es un debate ahora mismo que se tiene en bastantes por lo menos en el estudio de la universidad y se tiene en muchas volvemos a lo mismo es decir es que hay cosas es como la calculadora pues ciertas operaciones ya nadie las hace no las hace una calculadora pero la pregunta ¿era necesario hacer esas operaciones? hombre como entrenamiento entrenar ese músculo cerebral por supuesto siempre es bueno hacer operaciones mentales pero al final tú puedes invertir tus energías intelectuales en otras cosas entonces hay cosas que nos da ChatGPT que yo no veo porque son malas al final es un desplazamiento de energía y de foco no tiene sentido ahora que vayas a pedir un trabajo a los alumnos sobre el concepto de tiempo en los Vedas compáramelo con el de Kant porque eso lo puede hacer ya una máquina o sea lo puede hacer el ChatGPT eso no no es necesario quizá porque ahora tenemos que hacer otras cosas más creativas planteate de qué otra manera podría haber sido esto o qué otro concepto podríamos haber interpretado de si no este tipo de cosas es más responsabilidad nuestra o sea el trabajo más mecánico lo van a hacer las máquinas y yo espero que sea así en todo no solo en lo físico sino también en lo mental y el trabajo menos mecánico lo hacemos los humanos que es lo más creativo bueno pero es que las máquinas también van a colonizar la creatividad no subestimemos a la especie humana siempre hay nuevos resortes de creatividad yo es verdad que como experimento como experimento esto de los experimentos mentales y que el experimento no fuera solo mental sino real he de reconocer que a mí me gustara que se diseñara una inteligencia artificial tan sublime tan formidable que tuviera una mente superior a la nuestra también en la creatividad también en el dominio de la creatividad eso no se inventa las inteligencias artificiales que hay ahora no son realmente creativas los creativos somos nosotros que las diseñamos y que les damos más opciones pero la creatividad sigue siendo nuestra en el arte la ciencia la filosofía yo sueño con el día que surja una máquina y a lo mejor es pronto no lo sé una inteligencia artificial que cree cosas que nosotros ni siquiera imaginamos y no me da miedo o sea no me importa que surja un ser superior a nosotros que sería casi Dios tú me preguntabas antes por Dios pues ese podría ser el inicio igual que nosotros seríamos dioses con respecto a lo que es un chimpancé tú fíjate todo lo que hacemos y que eso vaya y a lo mejor Dios es el límite infinito de ese proceso esto es una especulación pues ya para terminar Carlos no sé qué consejos le darías a toda la gente joven que escuche esta entrevista el fundamental es apasionarse por algo y buscarlo y no hacer demasiado caso a las voces más pesimistas o más negativas tener confianza buscar algo creer en ello trabajarlo esforzarse y tener confianza en uno mismo eso yo creo que es lo más importante y sobre todo aprender a ser libre eso es costoso es difícil exige pagar un precio pero aprender porque no hay nada más bello no hay nada más reconfortante que el sentimiento de libertad que no solo físico está mi libertad en la mente no libertad en el pensamiento y lo que uno hace y aquello con lo que uno disfruta poder compartirlo con otros que yo creo que al final es lo que nos hace felices y sobre todo nos hace humanos si estás escuchando a la de tres es gracias al apoyo de nuestros suscriptores vamos únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa muchísimas gracias gracias